y el entrenador, por supuesto, que tenía flaquezas, que tenía fortalezas, pero que era íntegro. Te cuento esto. Estábamos en Sevilla. La selección argentina jugaba el miércoles, el Sevilla jugaba el domingo y había que jugar un nuevo partido el miércoles otra vez en Buenos Aires. Así que él hizo viaje de Sevilla a Mar del Plata, de Mar del Plata a Sevilla, y en ese momento, después de ese partido, Bilardo, que era el técnico del Sevilla, donde estaba también el Cholo Simeone, le dice, bueno, Diego, ya fuiste al primer partido, ya no volvés a Buenos Aires. ¿Qué me dijo? ¿Qué fue con una marca? Se trataban de usted. ¿Qué me dijo? No, no, que te quedás porque tenemos este partido, descansemos. Cholo, estaba el Cholo Simeone. Cholo, agarra el bolso, nos vamos. Y se fueron. ¿Por qué? Porque él tenía el corazón, yo estas cosas demagógicas no me gustan, pero él tenía el corazón pintado de celeste y blanco. Era un tipo que por la selección dejaba todo. ¿Y no hay otro jugador que haya tenido la celeste y blanco? Puede ser que muchos de aquellos muchachos que jugaron en el 78 y en el 86, sí, pero no de la dimensión del líder de él, de la representación que significaba él. Yo estuve viendo esta mañana el partido Argentina-Inglaterra. Tengo que hacer un trabajo. Aquel famoso partido con Inglaterra. Y los ingleses lo marcaban personalmente. Y hay algunos jugadores ingleses de la famosa jugada, de aquella famosa jugada que quedaron cinco en el camino, que uno, Butcher, al que él gambetea dos veces y que en el final le tira una patada. Dice, suerte que me la pegó en el tobillo. Dice, y no en la pelota porque desviaba la pelota. Entonces Butcher dice, la verdad, a mí me gambeteó dos veces. Es un bastardo. Increíble, increíble. Las cosas que despertaban los propios y en los otros es increíble. Vos suponés que él, siendo quien era, después de haber ganado lo que había ganado, podía echarse a descansar. Esto que cuenta Fernando es del 92-93. Sí, por ahí. Partido con Dinamarca. Dinamarca por penales. Él lo festeja como si hubiera sido el desquite de la final de Italia. Me acuerdo que era una euforia que tenía. Ese partido él lo juega casi sin haber dormido. Él se concentraba con Leo Rodríguez y nos cuenta, en esa nota en la que se pelea con Riquelme, en esa misma nota nos cuenta que la noche anterior le dice a Leo, Leo, vos quedate tranquilo. Se fue y volvió a la habitación a cualquier hora, mal. No durmió, partido en malas condiciones él. Jugó igual, jugó bien, Argentina empató, fue a penales y ganó. Y la conclusión de Diego, después de contar la anécdota, es si me hubiera cuidado, qué jugador hubiera sido. Mirá. Y la verdad, no sabemos qué jugador hubiera sido si se hubiera cuidado. Lo que sabemos es el jugador que... No mucho más que este. Si me hubiera cuidado o si lo hubieran cuidado también. Él nunca le echó la culpa a otros de los errores que pudo haber tenido. No, él no, pero me imagino que uno estando ahí, no sé. Un poco de los dos, ¿no? Yo creo que hay gente que lo quiso cuidar y no pudo. Hay gente que estuvo al lado y no supo cómo cuidarlo. También hay que decirle que no a Maradona, ¿no? Y aprovechó que él no se cuidara. Era decirle no a Maradona y sabías que te ibas del lado de él. Bueno, Dani Arcucci, que lo quería tanto, hoy en la entrevista dice, el que le decía que no... ¡Gracias!